Lidia Ávila, integrante del grupo de Popo V7 se presentó este fin de semana en un salón de la Ciudad de México como una de las artistas invitadas en el concierto de la Sonora Santanera. Durante el evento tuvo un encuentro con varios medios como el programa de primera mano, los cuales le cuestionaron si le interesaría ser vocalista de la legendaria agrupación. Ante la pregunta, Lidia Ávila confesó que de hecho, prefiere cantar música tropical y pop, género al que pertenece su grupo, o V7. La verdad, cantar, lo que se dice cantar. Me gusta más esto que el pop. Me gusta más cantar con la sonora que con OV7 por decirte algo. Aquí como que uno se luce y es el sentimiento, realmente son canciones que tienen un grado de dificultad un poco más grande y es un reto porque nuestra querida Sonia López canta de forma impresionante, respondió la también empresaria, haciendo referencia a la primera vocalista de la Sonora Santanera. Sobre si le interesaría integrarse a dicho grupo como vocalista, Lidia Ávila reveló que si fuera de vez en cuando sí lo haría, pues escucha su música desde que era muy pequeña. La Sonora Santanera es un grupo icónico de nuestro país y yo feliz de participar. Porque mi familia es fanática de la agrupación y escuchábamos su música desde pequeños, por otra parte. Lidia Ávila contó que continúa la preproducción de la serie biográfica de OV7. De hecho, ella ya se entrevistó con los escritores a quienes compartió su testimonio. Querían escuchar de mi parte todo lo que ellos habían investigado y que habían documentado para que la persona que me vaya a interpretar sea lo más cercana a mí en esencia, en forma y carácter. Estuvo muy padre. Fue una reunión como de dos, tres horas muy a gusto y creo que va a haber un poco más de encuentros para realmente dar ya el último toque, aseguró.